Hola chicos y chicos amantes de la tecnología, bienvenidos a mi canal, hoy les vengo a enseñar a manejar el programa PC Building Simulator, este maravilloso programa que encontré por ahí y hoy les voy a compartir este maravilloso programa de cómo manejarlo, ya que para los que están comenzando en este mundo de las computadoras para estar acostumbrándose con este programa, entonces los tres dejan el programa por ahí también para que lo tengan y bueno dicho esto comencemos con el video, lo primero que tenemos que hacer nosotros solo es abrir esta carpeta y entrar hasta adentro, como ven acá tenemos dos opciones, entonces ejecutamos lo que es acá la aplicación o el aplicación .exe que sería PC Building Simulator, esto lo ejecutamos ponemos abrir y ahí esperamos que nos salga este cuadrito, acá nos va a decir lo que son el tema de los gráficos, la verdad que vienen varias resoluciones dependiendo de su tarjeta gráfica y bueno yo voy a seleccionar por defecto lo que me viene acá en mi máquina, entonces voy a poner tal cual por defecto y bueno vamos a poner play, ya y luego seguidamente se nos abrirá las siguientes ventanas, como verán acá ya estamos ya en este programa que dice PC Building Simulator, entonces acá nos sale tres opciones que serían Character, Tutorial y options, entonces lo que nos vamos a entrar es directo acá Tutorial, ya y bueno y luego nos aparecerá el mensaje de la bienvenida, que dice High and welcome to be Simulator, bueno dice acá bienvenidos a PC Building Simulator, entonces acá nos dice un par de tutoriales de que teclas debemos utilizar y todo eso, entonces en mi caso voy a poner escape y como verán ya estamos ya acá caminando, entonces lo primero que nos vamos a encontrar es con un case que está prácticamente vacío, no hay nada, entonces lo que tenemos que hacer es armarlo y bueno vamos a dar por acá cierta vista que tiene acá, es como si fuera un cuarto real donde tenemos nuestra computadora, o donde podemos armar una PC, entonces acá hay cositas y todo eso, y bueno acá hay cajones de componentes me parece y bueno, entonces ¿cómo vamos a comenzar? bueno, vamos acá a lo que es acá donde dice una computadora y ponemos lo que es la opción esto es para comprar todos los componentes que están en la tienda, entonces acá como verán ya nos apareció todos los componentes, obviamente están todos en inglés, les recomiendo también que sepan algo de inglés los que están estudiando informática o computación, entonces como verán todo está en inglés y bueno acá dice todos los ítems y bueno yo acá, pueden ir acá ítem por ítem, pueden seleccionarnos, entonces en mi caso voy a comprar en general que dice acá todos los ítems, entonces vamos a comprar un motherboard, luego vamos a comprar un GPU, luego un DVD RAM y luego un cooling, una memoria RAM, una CPU y un fuente de poder ya, entonces acá como verán nos ha dado dinero y tenemos también, entonces hecho esto ya salimos afuera con escape y luego nos vamos acá a lo que es a la computadora, esta computadora se puede mover, acá atrás como verán tenemos dos botones, estos botones son para mover, si hacemos click en este puntero negro como verán se mueve ya, o si lo hacemos para este lado se mueve para el otro lado, entonces de esa manera nosotros vamos a poder armar nuestra computadora, entonces comencemos ya, entonces voy a ubicarlo más o menos en que lugar puede ser y ya, ahora para moverse son necesariamente las flechas en la computadora las flechitas que son para izquierda, derecha, para arriba, para abajo o si no utilizar las letras B, A, D, S, ¿no? como en los juegos, entonces de esa forma te vas a mover, ya entonces comencemos, lo primero que vamos a poner a esta computadora son las, el fuente de poder, entonces para ello que hacemos, como obtengo el fuente de poder, apretamos la tecla I y como verán acá tenemos todos los componentes que ya hemos comprado, entonces primero vamos a hacer lo que es el fuente de poder, entonces hacemos click acá en Tmultide, es móvil de 500W, ahí lo hacemos, luego DCTURN, bueno eso lo emitimos nada más con la letra Q y bueno, y ya, acá lo ponemos, acá lo instalamos y ya está, ya tenemos nuestro fuente de poder instalada, luego acá nos vamos a poner seguidamente lo que es la motherboard o la placa madre, también con la letra I vamos de nuevo y ponemos, buscamos lo que es el motherboard, entonces como verán acá ya nos aparece espacio blanco ya y solo tenemos que hacer click y automáticamente se nos instala lo que es la motherboard, entonces vamos a hacer un zoom, podemos hacer un zoom también y ver más o menos qué componentes o qué cosas se puede ver, bueno con más gráficos se llega a ver muchas más cosas en este programa, entonces como mi gráfica no es tan buena, lo estoy haciendo de esa manera nomás, no se ve mucho entonces, luego vamos a instalar lo que son los módulos de memoria RAM o si no, en mi caso voy a comenzar con módulos de memoria RAM y buscamos lo que son las memorias, acá dice HyperOS DDR3, ponemos tenemos acá, este 5 indica que tenemos 5 unidades, entonces ponemos 1 y bueno, antes que nada de eso vamos a abrir estos enganches que están acá, con ese punteo negro entonces, lo abrimos cada uno, ya lo abrimos uno por uno, ya son 4, 4 para slot para 4 memorias entonces, acá como verán ya nos abrimos automáticamente ya nos aparece una parte blanca entonces, acá nos dice incluso al lado install RAM entonces, ponemos acá 1, 2 acá, el otro módulo acá, automáticamente nos va a coger todos los módulos, ya no se sabe que estemos yendo a la tienda de nuevo y bueno, estamos instalados 4 módulos de memoria RAM, ya como verán automáticamente también se enganchan ya, entonces son los memoria RAM, ahora vamos con el procesador que estará en esta parte, entonces vamos a hacer clic para que lo abramos en esta parte del procesador, bueno antes que nada vamos a la tienda o nuestro inventario que en donde esté el CPU, entonces lo que vamos a hacer es abrir esto, ya hacemos clic acá y automáticamente se abre y luego nos aparecerá la cosita blanca como esta, mira, automáticamente solo tenemos que poner como dice acá al lado, install CPU, hacemos clic y se instala, entonces luego lo cerramos tal cual, ya lo cerramos y lo enganchamos con su ganchito, listo, ya entonces ya tendríamos lo que es el procesador instalado, ahora vamos con lo que es el cooler, el cooler, entonces con esto que está acá podemos bajar y con lo que está podemos subir hacia arriba, entonces buscamos lo que es el cooler o el enfriador del CPU, entonces está acá dice cooling, entonces acá dice stop cooler, entonces vamos a poner el disipador stop que viene por defecto, entonces y como verán acá nos aparece blanco también, entonces como verán ya se instaló, entonces de esa manera vamos poco a poco armando nuestra PC y bueno, faltan muchísimas más cosas, entonces vamos a poner por ejemplo acá lo que son el tema de los, también vamos a poner como hay espacio acá, el tema de los almacenamientos, en este caso ya no nos trae el disco sólido o las entradas M2 todavía está placa, pero si tenemos lo que son los tradicionales discos duros, entonces acá tenemos que buscar el tema de almacenamiento que debe estar por acá si no me equivoco, hasta acá, hard disk ya entonces, ponemos acá por ejemplo automáticamente ya nos ha seleccionado y con iven cuando seleccionamos nos va a aparecer la opción por ejemplo, la opción blanquita para ponernos, ponemos 1, 2, 3, 4 y bueno hasta 4 discos nos deja poner este gabinete ya entonces y bueno y seguimos, ahora la placa podemos poner también la tarjeta de video, ya una tarjeta de video, acá la que nos ha venido por defecto, la ASUS GTX 680 de 2 GB, lo ponemos eso y como verán también acá nos dice install GPU, como verán nos da dos opciones, podemos instalar que en dos puertos, vienen dos puertos en la placa, entonces cualquiera de los puertos podemos utilizar, entonces en mi caso voy a utilizar esta primera para que se vea más elegante y como verán tal cual se instaló una tarjeta gráfica, o incluso mira podemos poner dos tarjetas gráficas si no me equivoco, así es, podemos poner dos tarjetas gráficas y bueno tal cual entonces, este sería el video que les he traído, bueno hay también más opciones para poner y ya eso los dejo a criterio de ustedes ya que es un juego y de nada sería que les enseñen todo y tienen que estar descubriendo uno por uno lo que viene en este maravilloso juego ya entonces viene el tema de cableados, el tema de los paneles frontales, todo eso falta todavía, entonces yo lo voy a hacer en cámara rápida obviamente esto, pero os recomiendo que lo intentéis con paciencia y bueno y ya, ya entonces yo lo voy a armar en cámara rápida y bueno chicos como verán acá ya lo tengo casi armado todo, prácticamente también el juego no lo sé mucho todavía por completo, pero algo así es, mira como verán ya lo tengo armado todo lo que está, parte adentro también ya se ve todo genial y bueno, ese es el programa que os quería traer hoy día y bueno hasta el próximo video, no se olviden de suscribirse al canal y muchísimas gracias.